Bueno, antes de nada, yo pienso que el equipo está buscando el nivel del torneo anterior, ¿no? El otro día sacamos un punto importante porque tuvimos varias suspensiones, varios jugadores lesionados que, bueno, hacían difícil armar el equipo, pero yo pienso que sacó un buen resultado. Sí, sí, faltando 7 o 8 minutos, pero el equipo en el segundo tiempo fue otro, ¿no? Se plantó 20 metros más adelante, tuvo la pelota, trató de llegar y pienso que conseguimos un resultado justo, ¿no? Indudablemente que eso influye, ¿no? No es lo mismo cuando juegan 11 jugadores 4 o 5 fechas seguidas que cuando, como ahora, tiene que cambiar continuamente de equipo, ¿no? Pero yo pienso que pasa más que nada por nosotros, ¿no? Yo calculo que cuando el equipo o los jugadores se mentalicen vamos a agarrar el nivel del torneo de apertura. Pienso que por ahí puede ser que no es que se relaje el jugador, pero se siente un poquito la presión de esas 4 últimas fechas porque, como decís vos, los 4 equipos o 5 equipos, incluyendo San Lorenzo, ¿no? que también estuvo peleando, arrancaron este torneo mal. Sugiere que hay una paridad notable en el fútbol argentino, que los campeonatos son muy peleados, que como son cortos, por ahí un equipo que gana 2 o 3 partidos ya se prende la lucha por el título, ¿no? Gracias. 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 Gracias.